¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas tienen el cabello grueso, fuerte y sano, mientras que otras sufren pérdida de cabello? Es posible que estés experimentando pérdida de cabello y te resulte difícil que te crezca. Hoy exploraremos las causas de la caída del cabello y los remedios naturales para promover su crecimiento. Confiaremos en la experiencia de especialistas para garantizar que ofrecemos información confiable. La doctora Bárbara O'Neill es una defensora de la salud y el bienestar natural. Ha dedicado años a descubrir los secretos de la vida holística y ayudar a otros a aprovechar el poder de la naturaleza para mejorar su salud. Desentrañaremos los misterios de la caída del cabello. Te mostraremos cómo realizar cambios sencillos en el estilo de vida y la alimentación puede tener un impacto significativo en la restauración de la salud de tu cabello. Hay muchos factores que pueden provocar la caída del cabello y puede que estos no sean inmediatamente obvios. La doctora O'Neill afirma que los tintes químicos son una de las principales causas de la caída del cabello. Primero, averigüemos las causas de la caída del cabello. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Por ejemplo, una persona que se tiñe el cabello de gris a temprana edad, comenzando alrededor de los 30 años. Existen tintes para el cabello a base de jena. La jena es una hierba que no es tóxica y se puede usar para teñir el cabello. Sin embargo, muchas personas usan tintes químicos que poco a poco dañan los folículos capilares, donde crece el pelo. Los químicos en el cabello pueden ser dañinos. Algunas personas no les gusta el aspecto rizado de su cabello, así que se lo alizan toda su vida, desde la adolescencia hasta la edad adulta. Se utilizan productos químicos tóxicos para alisar el cabello o rizarlo para quienes tienen el cabello liso. Los folículos pilosos pueden morir si una persona quiere alisar su cabello constantemente. En los salones de belleza, colocan el cabello sobre varillas grandes, luego el cabello rizado se coloca sobre las varillas y se alisa. Si una persona quiere rizar su cabello pero lo tiene liso, puede usar varillas para estirarlo. Estas sustancias químicas tóxicas se utilizan para alisar o rizar el cabello, rompiendo todas las pequeñas articulaciones del cabello. Cuando los enlaces entre los cabellos se rompen, el cabello se moldea alrededor de las varillas para crear un rizo o una forma recta. Después de que todos esos enlaces se han roto y el cabello se ha estirado hasta adquirir una forma específica, se enjuaga el químico y se aplica otro para fijarlo. Este químico fija el cabello como liso o rizado. Los tratamientos de permanente son otro ejemplo de cómo se altera químicamente el cabello. En algunos lugares también se ve gente que trenza el cabello muy fuerte. La pérdida de cabello se puede observar alrededor de la línea del cabello debido al peso constante. Esto puede dañar los folículos y arrancar el cabello. Es crucial detener el daño lo antes posible. Este es el primer paso para recuperar la salud del cabello. Los tintes químicos pueden dañar los folículos pilosos y provocar la caída del cabello porque penetran en el cuero cabelludo. También se deben evitar los tratamientos de alisado del cabello, ya que los químicos fuertes pueden dañar los enlaces del cabello y provocar que se rompa. La doctora O'Neill también desaconseja las trenzas demasiado apretadas y los peinados que tiran del cabello, ya que estos pueden causar alopecia por tracción. Se trata de una pérdida gradual del cabello causada por una tensión constante. La doctora O'Neill menciona que los desequilibrios hormonales son la segunda causa más común de caída del cabello. A veces se nota pérdida de cabello cuando hay un desequilibrio hormonal. Si se trata de un desequilibrio hormonal, entonces es necesario equilibrar las hormonas nuevamente. La crema de ñame silvestre con anís puede ser una solución. Esta crema, que se aplica dos veces al día, puede ayudar a equilibrar las hormonas y posiblemente provocar nuevamente el crecimiento del cabello. El estrés también puede provocar la caída del cabello. La caída del cabello puede ocurrir cuando alguien se encuentra en una situación estresante. ¿Qué puedes hacer para recuperarlo? Hay otra causa importante, la anemia. La anemia puede provocar la caída del cabello. ¿Qué significa estar anémico? La anemia es una condición en la que el nivel de hierro en la sangre es muy bajo. La pérdida abundante de sangre puede provocar anemia. Muchas mujeres experimentan esto, lo que también puede provocar caída del cabello. Para tratar problemas hormonales relacionados con la caída del cabello, se recomienda aumentar la progesterona y reducir el estrógeno. Esto puede ayudar a regular los ciclos menstruales y reducir la pérdida de sangre, lo que a su vez puede prevenir la anemia. Luego, el cabello puede volver a crecer. Los niveles bajos de ácido clorhídrico también pueden causar anemia, ya que el hierro en los alimentos está ligado y requiere ácido para liberarse. El ácido clorhídrico es muy importante para garantizar la absorción adecuada de nutrientes. Puedes tomar un cuarto de cucharadita de cayena en agua con cada comida. También puedes tomar jugo de limón antes de cada comida. Si te resulta difícil, debes dejar algo de tiempo entre las comidas y evitar beber agua al mismo tiempo que la comida. Esto evitará diluir los ácidos clorhídricos. También es importante crear un ambiente relajado y feliz durante las comidas. La doctora O'Neill menciona que la caída del cabello podría ser causada por una variedad de factores, incluyendo anemia, altos niveles de estrés, desequilibrios hormonales o daño físico causado a los folículos pilosos. A continuación, analizaremos los aceites esenciales recomendados que pueden nutrir tu cuero cabelludo y promover el crecimiento del cabello. Para promover el crecimiento del cabello, puedes hacer una mezcla para aplicar sobre el cuero cabelludo. Prepara la mezcla utilizando media taza de aceite de coco y media taza de aceite de ricino. El aceite de ricino penetra mucho más profundamente que otros aceites. El aceite de coco es nutritivo y tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Puedes agregar 10 gotas de aceite esencial de romero a esa taza de aceite. El romero tiene beneficios específicos para el cuero cabelludo. Estudios han demostrado que el aceite de coco es efectivo para prevenir la pérdida de proteínas en el cabello, especialmente si ha sido dañado, decolorado o tratado químicamente. Su composición única de ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico, permite que penetre profundamente en el tallo del cabello. Investigaciones también han encontrado que el aceite de romero puede ser tan efectivo como el minoxidil para prevenir la caída del cabello. En un estudio con pacientes que sufrían de alopecia androgénica, el aceite de romero demostró ser eficaz para reducir la picazón en el cuero cabelludo y promover el crecimiento del cabello. Para usar estos aceites, mezcla bien los ingredientes en un frasco. Masajea la mezcla en el cuero cabelludo una o dos veces por semana. Aunque tu cabello quedará graso, el masaje estimulará el flujo sanguíneo a los folículos pilosos. Deja la mezcla el mayor tiempo posible, idealmente durante varias horas o incluso toda la noche. Al lavar el cabello después del tratamiento, es posible que necesites aplicar el champú varias veces para eliminar todo el aceite. Usa una pequeña cantidad de agua caliente seguida de una cantidad generosa de champú. Repite si es necesario. Es importante elegir el champú adecuado. Evita los que contienen laurilsulfato de sodio, ya que puede dañar los folículos pilosos. Lee cuidadosamente las etiquetas y opta por champú sin este ingrediente. El laurilsulfato de sodio es el responsable de la formación de espuma en muchos champús, pero puede ser perjudicial para el cuero cabelludo. El coco es un excelente acondicionador natural para el cuero cabelludo. Busca champús que lo incluyan como ingrediente. Elegir los productos capilares adecuados es fundamental para mantener un cuero cabelludo sano y promover el crecimiento fuerte del cabello. Además de estos tratamientos caseros, hay otras acciones que puedes tomar para promover el crecimiento saludable del cabello. El ejercicio es importante porque aumenta la circulación en todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. El ejercicio diario es beneficioso, pero el entrenamiento en intervalos de alta intensidad o HIIT puede ser aún más efectivo para estimular la circulación sanguínea. La hidratación también juega un papel crucial. Como regla general, intenta beber ocho vasos de agua por cada 45 kilos de peso corporal. Esta es una buena guía sobre la cantidad de agua que necesitas consumir diariamente. La nutrición es igualmente importante. La sangre alimenta el cuero cabelludo, por lo que necesitamos nutrirlo desde el interior. Una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales esenciales puede contribuir significativamente a la salud del cabello. Recuerda, un cuerpo bien hidratado y nutrido es la base para un cabello fuerte y saludable.